Dice, el perímetro de un triángulo isófeles es 160 decímetros. El perímetro es la suma de los lados, si es isófeles tiene dos lados iguales. Y la altura es 40. Da igual, no se sabe, pero da igual. El caso es que se sepa que estos dos son iguales. Este mide 40, ¿vale? Ahora, la suma de los tres, que es el perímetro, mide 160. ¿Qué hago yo con este? ¡Me lo como con papas! ¡No tengo eso! ¿Eh? ¡No tengo eso! ¡La madre que te parías! Bueno, yo voy a hacer ya que estoy. Vamos a ver. Yo sé que este mide lo mismo que este. X y X. ¿Y yo qué sé de este? Algo tengo que saber. Que, como yo soy muy inteligente, ¡Uh! ¿Qué hago yo con este? Si yo no sé lo que mide. ¡Qué locura! ¡Ah, bueno! Vamos a llamarle a este... ¿Cómo le llamamos? ¿Eh? Yo voy a llamar a este trozo Y y a este trozo Y. Yo sé que X más X más I más I más I. Me queda 2X más 2Y igual a 160. X cuadrado igual a 1600 más I cuadrado. De aquí, dividiendo el otro entre 2 que a mí me gusta, me queda X más I igual a 60. Cosas que me gustan a mí. Y... Y esto hace que es igual. Este la has hecho tú como la has hecho. Así no la has hecho. Y ahora despejo la Y, por ejemplo. O la X. X igual a 80 menos I. Y la despejo aquí. 80 menos I al cuadrado. Más 1600 igual a I cuadrado. 6400 más I cuadrado menos 160Y. Más 1600 igual a I cuadrado. Y fíjate tú qué cosa que el I cuadrado se me va. Y me queda 6400 menos 1600 igual a 160Y. Queda 4800 igual a 160Y. Así que I sería 4800 entre 160, 30. I vale 30 y X sería 50. O sea que esto tiene que medir 50. 50, 50. Y 30 más 30, 60. Vale, ya está. Ya está. Gracias.